Seguimos con más, Luis Aguirre nos acompaña, es representante de la Organización Latinoamericana de Estudiantes. Está aquí precisamente para conocer y acercar lo que esta organización que aglutina a varios países del continente pues realiza con respecto a evidenciar la realidad del sector estudiantil, tanto secundario y universitario de nuestro país. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Primero, conceptualizamos lo que hace la OCLAE, cómo es la organización y quiénes la integran. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Sí, precisamente la OCLAE es la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes. Está integrada por 38 federaciones, tanto estudiantes secundarios, universitarios, normalistas y posgradistas del continente. Por ser una organización de carácter continental, tiene efectivamente sede en Cuba, La Habana. Está compuesto por un secretariado de Cuba que tiene la presidencia, Ecuador, Brasil y Nicaragua, que sería su secretariado y que somos los encargados de articular al movimiento estudiantil a nivel continental. Y bueno, precisamente por ese elemento nos encontramos ahora en Ecuador tratando de levantar la unidad del movimiento estudiantil frente a la crisis de carácter educativo que existe en el país. Y en esa evidencia de crisis de carácter educativo, ustedes que están conociendo, ¿cuál es la radio extranjera? No tomando en cuenta que hay una política gubernamental que en cambio asegura que la situación de calidad educativa a nivel secundario y sobre todo universitario se ha ido fortaleciendo. Bueno, nosotros creemos que es muy preocupante el tema de la situación de la educación, tanto a nivel medio e inclusive a nivel superior. ¿Por qué lo planteamos así? Creo que uno de los principales problemas que tenemos ahora los universitarios en el país es el ingreso a la universidad ecuatoriana. De los últimos datos que presenta la propia CENESID, la propia Secretaría Nacional de Ciencia, Innovación y Tecnología, existen 145 mil cupos en este último periodo para este tema de mayo que se presentaron los estudiantes entre universidades públicas y particulares. Pero el problema es que están inscritos alrededor de 335 mil estudiantes a nivel nacional, tanto del proceso de LENES del examen anterior, que son 181 mil estudiantes, como alrededor de 153 mil estudiantes del nuevo proceso de la prueba a ser bachiller como tal. Eso implica prácticamente que la gran mayoría de estudiantes inscritos que quieren tener la oportunidad para ingresar a la universidad se van a quedar afuera con las reglas de juego del gobierno de ingreso a la universidad ecuatoriana. Y sin duda nos preocupa bastante, porque ¿cuál es la realidad de la juventud ecuatoriana actualmente? Primero, no tenemos ingreso a la universidad. A la amplia mayoría de los jóvenes no nos dejan ingresar libremente a la universidad. Pero además, tampoco hacia afuera tenemos alguna alternativa. No tenemos trabajo. La cifra grande de desempleo en el Ecuador también golpea directamente a la juventud ecuatoriana. Y entonces es ahora la generación, gracias a la implementación de estas políticas gubernamentales, los estudiantes, los jóvenes, ni empleo, ni trabajo, ni educación también. Y entonces es un elemento que por más que se le ha planteado al gobierno durante varias ocasiones, varias alternativas para tratar de solucionar este problema, el gobierno no lo ha recogido. Y con cifras mentirosas ha tratado de maquillar la realidad de la universidad ecuatoriana como tal. Sin embargo, hay un tema que es, inclusive el gobierno ha reconocido, hay un déficit de universidades, inclusive en la propuesta del presidente Electorio Moreno, es crear más universidades, muchas de ellas de carácter tecnológico. Pero el problema más que el ingreso es el tema de que no existen las universidades para el número de estudiantes que desean acceder a la educación superior. Pues nosotros ahí presentamos algunas alternativas. Primero, nosotros creemos que sí es necesario, por ejemplo, aumentar el número de cupos de las universidades. Nosotros vemos aquí en la Universidad Técnica del Norte, por ejemplo, son alrededor de 8.800 estudiantes y se inscriben alrededor de 9.000 estudiantes entre las dos universidades de aquí, efectivamente la Politécnica y la Universidad Técnica del Norte, 9.000 cupos, digamos 9.000 estudiantes inscritos. Pero solo hay alrededor de 1.600 cupos entre las dos universidades. Nosotros creemos que si se hace un estudio, si se hace un esfuerzo, sí se podrán aumentar, digamos, no en tan gran magnitud, pero sí un número considerable, los estudiantes que puedan ingresar a las universidades. Y entonces lo que proponemos es que las universidades puedan aumentar el cupo de los estudiantes que ingresan. Pero además nosotros también entendemos que es una problemática de falta de infraestructura, de falta de presupuesto. Lo que hemos planteado es que primero se le dé un presupuesto justo a las universidades para que puedan ir en la par de resolver estos problemas. Por ejemplo, si creemos que es necesario que el gobierno se ponga en cuentas claras con la universidad. Nosotros tuvimos un dato de que el gobierno de Rafael Correa le debe del IVA desde el 2014, en algunos casos, a varias universidades que no se le ha dado. Entonces, ¿cómo es posible efectivamente que no se les devuelva el IVA a las universidades en pleno proceso de evaluación y acreditación de las carreras y de las universidades ecuatorianas? Pero además también creemos que sí existe varia demagogia de parte del gobierno entrante, al plantear la creación de nuevas universidades. Nosotros queremos presionar con esa propuesta. Es necesario crear nuevas universidades. Nosotros creemos que sí existen las condiciones. Por ejemplo, es necesario en varias provincias donde no hay universidades crear universidades. Por ejemplo, en Santo Domingo, que es una nueva provincia y que precisamente hay miles y miles de jóvenes que se están quedando sin la posibilidad de ingresar a la universidad por el tema de que se van a otras universidades que efectivamente ya no existen cupos. Y entonces sí queremos también ir presionando por el tema de que se creen nuevas universidades. El aumento de cupos, la devolución del IVA desde el 2014, la creación de nuevas universidades. Pero esto va de la mano con la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Nosotros no podemos garantizar el libre ingreso a la universidad mientras exista una Ley Orgánica de Educación Superior tremendamente retardataria que no representa los intereses de la juventud ni de los estudiantes universitarios como tal. Entonces, genera algún tipo de expectativas. Sin embargo, la posición que el presidente electo está tomando de estar muy abierto y generar cercanía con diferentes sectores. Bueno, lo que nosotros creemos es que primero no es un gobierno con una línea distinta o diferente. Son 10 años del gobierno de nuestro país. ¿No es la mayor expectativa entonces? Nosotros, desde nuestro punto de vista, la expectativa que tenemos es en la lucha y en la movilización de los estudiantes para desde esa manera recuperar nuestros derechos. Nosotros creemos que hoy más que nunca es necesario reactivar la movilización por un tema en concreto. La Universidad Ecuatoriana intentó ser sometida por este gobierno en el último proceso electoral. Es decir, nosotros sí denunciamos públicamente que las autoridades educativas intentaron utilizar como plataforma política electoral a las universidades en este momento. Organizaban eventos en los cuales obligaban a los estudiantes a que puedan ir a escuchar las conferencias de los candidatos a la Asamblea por Alianza País, por ejemplo, en varias universidades a nivel nacional. Es decir, hoy los estudiantes sí tenemos que pelear por tratar de liberar a la Universidad de Alianza País, por evitar que sea secuestrada por un partido político como tal. Hay temas importantes, interesantes reflexiones importantes que se generan desde el movimiento estudiantil latinoamericano. Agradecemos a Luis Aguirre, secretario general de la CLA de su presencia esta mañana. Finalizamos el espacio de entrevistas, amigos televidentes. Nos vamos a una breve pausa, pero los invitamos a que sigan con nosotros en Café Noticias. Gracias. 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 Gracias.